Los pueblos nativos de Baja California, Cucapá, Quiligua, Kumiai y Paipay fueron los anfitriones de la segunda edición del Festival Pueblos Originarios que acercó a visitantes de Baja California y Estados Unidos. A través de 150 locales, los integrantes del festival mostraron los productos tradicionales mexicanos como artesanía, gastronomía y juegos tradicionales como el yoyo, valero, trompo y perinola. Talleres de tejido de junco por parte de los integrantes de la representación Kumiai, así como el taller de lotería mixteca, se impartieron durante la Feria de los Pueblos Originales. Mediante las exposiciones se busca reactivar la economía de los pueblos de una manera autosustentable. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.